¿Cómo te preparaste para ganar? Creo que debe haber un equilibrio en todo y todas las etapas de nuestras vidas son importantes y hay que aprovecharlas y es así como en el Miss Tierra puedo unir todas estas etapas, todas las experiencias que he tenido y pues ahí está el resultado y obviamente también me preparé previamente con José Hidalgo y pues fue algo muy conjunto y salió muy bien y creo que el resultado es el haber ganado Miss Tierra. Me preguntaron si tú piensas que el Miss Tierra te sirvió como entrenamiento para el Miss Tierra porque fue un poquito antes. Sí, claro que sí, de hecho cuando a mí me avisaron, pero a mí me avisaron con muy poco tiempo de anticipación, pero luego viendo las cosas positivas que eso traía y era que iba a ir con más cancha, iba a ser como dos semanas para prepararme y me sirvió. Me sirvió porque estuve rodeada de chicas que habían venido de mis universos, mis mundos, Miss Tierra y ellas me contaban un poco sus experiencias, aprendí mucho de algunas y pues quedé finalista. Yo de verdad en mi hija de Panamérica no pensé que iba a quedar finalista y cuando quedé finalista y gané la entrevista con el jurado me dio más confianza y supe que me iba a ir súper bien en Miss Tierra. Tú cuando fuiste ya a Miss Tierra ya María Fernanda había ganado al Miss Internacional, ¿fue un poco de presión en el que ella había ganado o fuiste segura a lo que ibas? Sí, claro que sí, yo me alegré muchísimo cuando Máfer ganó Miss Internacional, pero también obviamente sentí un poco de presión porque dije, bueno, Máfer ganó, ahora yo tengo que quedar así sea finalista. Y pues eso creo que la competencia siempre es buena y en este caso hice que me aforzara más y pues aquí están los resultados. Me preguntaron, ¿qué pasó por tu mente cuando estabas en el Top 4? Veniendo que veníamos de un que ya, ¿cómo se llama? Ya teníamos la primera finalista. ¿Qué pensaste? ¿Que ganabas o igualabas? Lo que pasa, a ver, cuando me escogieron finalista entre las Top 16, yo dije, bueno, gracias Dios mío, yo con esto ya estoy feliz. Suena un poco conformista, pero en verdad no es así, yo estaba ya agradecida por lo que ya había logrado y cuando estaba en el Top 8 aún más y en el Top 4 yo me acuerdo que le dije a, creo que fue a Brasil. A Venezuela, a Karolina y a Guadrieli, le dije, bueno, cualquiera que gane ya todas somos unas reinas. Y eso creo que da a pensar un poco de que yo ya estaba feliz en el puesto que era, pensaba que ya era un óvulo grande alcanzado. Y pues, pero al haber ganado, la verdad, en ese momento no me lo imaginé. Yo ya me sentía feliz con el hecho de haber ganado hasta el Top 4. También me preguntaron, ¿cómo calificarías tu reinado hasta ahora? ¿Perdón? ¿Cómo calificarías tu reinado hasta ahora? Pues muy proactivo, siempre hay cosas que hacer, ahora estamos aquí en Nueva York, hace poco estuve en África, antes estuve en Miami apoyando el desfile que se llamaba, tenía tema relacionado con el Yasuní, que es algo que le identifica mucho al Ecuador y pues ahora en adelante tengo nuevos viajes. Entonces califico en Miss Tierra como un concurso muy proactivo. Las chicas que ganan, que concursan, así como también las que concursan. Cuando estamos en el mes de preparación, pues hay muchas cosas que se hacen en estas escuelas, enseñanzas. Y pienso que eso es un poco, nos da cancha y nos enseña a que si tú ganas, pues es todo lo que tienes que hacer y te da más apertura. La última pregunta que me hicieron es, ¿quieres que ganes una latina o no te importaría cualquier país? Bueno, pues obviamente uno siempre tiene un sentimiento más cercano con la gente latina. Pero en sí, bueno, yo he vivido también en Asia y yo no sé por qué también tengo un sentimiento súper cercano con los asiáticos, los filipinos, los chinos. Y me haría feliz que cualquiera gane, pero que gane justamente, que gane la chica que de verdad se lo merece, la chica que se ha preparado, la chica que se puede comunicar con el mundo, que puede ser la vocera de su país y de todas las mujeres del mundo. Gracias, Valga. Gracias a ti, Ruth. Gracias.